Cumpleaños de monos, desorden de modas, rompanlo todo hoy Saltando en la torta, mal repartida, absurda es la herida que soy Desordenar, no lo puedo evitar, entre la bruma me pongo a jugar Sofá de eslabones, darwin era broma, fue un juego de genes de ayer Todo era mentira, saquenos del coma, entremos de nuevo en la piel Desordenar, no lo puedo evitar, entre la bruma me pongo a jugar La muerte en ayuno, no pilla ni uno, esqueleto es el huevo del rey Cientos de llantos adorban la tierra, el sueño es la silla de Dios Desordenar, no lo puedo evitar, entre la bruma me pongo a jugar Desordenar, no lo puedo evitar, desde la bruma me pongo a gritar Desordenar, no lo puedo evitar, entre la bruma me pongo a jugar Desordenar, no lo puedo evitar, entre la bruma me pongo a jugar